¡Muy buenas! Yo soy Fije y aquí os dejo un nuevo vídeo hablando un poco sobre la temporada 3 de Paladins. El arte de Paladins, reworks de mapas, las habilidades de Tiberius, cómo conseguir la skin de Eevee, tienda de golosinas, skins de la comunidad y skins ocultas. El departamento de arte de Paladins recientemente nos mostró cómo es la creación de un personaje con dos ejemplos. Con Ash Scadrin y con Tiberius. El primer paso es el modelaje. Se crea una estructura del personaje en 3D para luego pasarla a una malla poliédrica en 2D que simula el 3D para generar una geometría y poder incorporarlo al mapa, a la iluminación y a las texturas. Después se añade a la estructura las texturas de la skin del personaje. Una vez se tiene la estructura se hace un esqueleto en 3D. Este esqueleto será el mismo para todas las skins que tenga el personaje. Con él pueden darle movimiento y animar al personaje. Las armas y algunos objetos son creados por separado del cuerpo. Una vez la estructura y el esqueleto están hechos, se juntan para poder ser animado. Usan la animación base del personaje para aplicarlo a todas sus skins. En ocasiones hay que modificar el esqueleto del personaje para una skin como en este caso la cola de Ash, así como detalles y el pelo, y animarlo por separado. El tercer paso es la programación. Cuando están hechas todas las animaciones del personaje, se entrelazan todas formando un árbol o esquema donde están todas las posibles combinaciones de acciones según las teclas que presionemos. Una de las novedades de las animaciones las veremos a la hora de usar la montura, donde podemos ver una interacción más orgánica de movimiento muy similar al del Real Royale. Por otro lado, el departamento de entornos, mapas y escenarios nos mostró el rework de algunos mapas. Isla del Batracio solo tenía una rana y en juego ni se veía. Se han mejorado texturas, añadido materiales y una variación en la iluminación. Juanida Gélida también tiene su rework. El mapa actualizado tendrá una apariencia más vikinga, con una arquitectura más cuidada donde el jugador tenga una mejor experiencia. Se han usado estructuras y elementos que ya estaban en el mapa para crear de nuevos y tratar de hacer el mapa mucho más interesante y no tan plan. En estos reworks se han centrado más en el aspecto visual y en lo que alcanza a ver el jugador. También están trabajando en el mapa de los archivos del magistrado para que se vea más imponente. Quieren actualizar este mapa siguiendo el lore actual, dándole más importancia a Kahn con una estatua en perfectas condiciones, mientras que la estatua de Valera está rota y abandonada. También se sustituirá el telescopio por un orbe abisal gigante y en la sala de abajo el poder que sale de él canalizado. La decoración cambiará y veremos nuevas banderas del magistrado y sus aliados. Pasamos ahora con Tiberius. Como curiosidad del lore ya os puedo adelantar que Tiberius y Maif no son familia. El primer campeón del año 2020 aún está en proceso, sujeto a cambios y a mejoras de todo tipo. Nos mostraron a Tiberius en gameplay pero solo con las animaciones básicas. Y nos mostraron sus habilidades que tiene ahora mismo. Vamos a suponer. Con el arma principal, el clic izquierdo son los ataques básicos. Con el arma principal, si apretamos la F, tiene un salto. Con la Q, tenemos el cambio de arma. De arma principal a la espada. Con la espada equipada, el clic izquierdo lanza la espada. Con el clic derecho, como Koda, podría tener un dash. Con la espada equipada. Con la espada equipada, la F es un salto pero con algún tipo de daño o daño en área. Parecido a Back. Aún no sabemos los botones de cada animación. Tampoco su daño ni qué hace cada habilidad. Todo el mundo quiere una skin para Eevee. Y en la temporada 3 tendremos una. Eevee tienda de golosinas. Y ya se sabe cómo se podrá conseguir. Y será de manera gratuita. Jugando 200 partidas competitivas, podrá ser tuyo. Por un lado, se incentiva el competitivo del juego. Pero por otro, si ya hay trolls en el ranked, no me quiero ni imaginar cuando la gente lance partidas solo por la skin. En el Splash Art, ya vimos que salen dos personajes más. Bunky y otro. No está confirmado, pero ya os digo yo que es grog. Paladins siempre juega con los Splash Arts. Como cuando puso a Serish Bunny en el arte de Street Style. Y en el de Serish Bunny, hay referencias de la nueva skin de Eevee. Y nos da una pista grande de que ese es grog. Pero también hay un spoiler de la nueva campeona Ayo. Poniendo en cartelera. Zorro de la Luna. Protagonizada por Ayo. Y hablando de Splash Arts, en el de Ash Skadrin nos revelan tres skins más. Para Strix, para Koga y la otra podría ser para Maif. Pero quién sabe. Y para acabar, Paladins este año introducirá el reino cuatro campeones. Imani, Atlas, Ayo y Rao. En 2020 quieren repetir la fórmula introducir cuatro campeones de cada clase. Así que si Tiberius es daño, los próximos campeones serán Primera Línea, Flanco y Socorro. Y de momento, eso es lo que sabemos de la temporada 3. ¡A el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!